¡Hey! Que la gente se entere de lo que está ocurriendo Y es el caso de Hawái, señores Hawái ahora mismo está pasando por un problema bien, pero que bien grande No sé si ustedes sabían que hay unos incendios bien fuertes ahora mismo Donde hay decenas de personas que lamentablemente Puedo decirle que las víctimas fallecidas sobrepasan las 100 víctimas Que lamentablemente, pues, ahí en Hawái, pues, están pasando Atrás de estos incendios Una situación bien mala Y mucha gente, pues, en estos canales de YouTube, pues, hablan de muchas cosas Que si los artistas, que si esto Y la realidad es que si uno no reseña las cosas que pasan en el mundo Pues, lamentablemente, pasa desapercibido y nadie se entera Y esto es, obviamente, en el condado de Maui, señores Pasadas, ¿verdad? La cifra está a más de 96 personas Que lamentablemente, pues, han perdido la vida Sobre estos fuegos que están ocurriendo allá Vamos a presentar imágenes y todo lo que ha pasado Son imágenes bien fuertes, así que discreción Porque Hay cosas que, lamentablemente Las reseñamos y, obviamente, las leemos tal cual Como salen en las prensas internacionales Y las autoridades están advirtiendo sobre la emisión de gases tóxicos Que han afectado también, ¿verdad? El agua Ahí en Maui En En Hawaii, señores Hay edificios que actualmente La ciudad De 13 mil personas, ¿verdad? Que se ha dejado, ¿verdad? Ha dejado escombros Está todo completamente gris El cielo y todo lo demás Y Hay hospitales que han colapsado Debido a este A estos incendios, señores Vamos rápidamente a las imágenes De lo que ahí está ocurriendo Parece que Pasó una guerra Parece que tiraron una bomba Por esta Por esta Por esta Ciudad de Maui Y, lamentablemente, pues En esta zona Pues los edificios están completamente dañados Hay automóviles dañados O sea Las pérdidas Sobrepasan los millones y millones de dólares Tras estos incendios Así que nosotros ponemos, ¿verdad? En oración Y esperemos en Dios Que no siga pasando a mayores Todo este tipo de cosas Espero Lo que está ocurriendo Ahora mismo En En estas ciudades Allá, señores Miren Qué Devastado está Qué impresionante Las imágenes Y usted dirá Esto es una Una serie Una película No Está ocurriendo Ahora mismo En Maui En Hawaii Imágenes Que nos han llegado En medios digitales Y son desgarradoras Todas estas imágenes Y las estamos reseñando En este canal Para que La gente No tan solo Pueda verlo Sino que nosotros También tenemos que aportar Nuestro grano de arena Para que esto Para que estas personas Puedan salir De esta Devastada Señoras y señores Ciudad Es increíble Señores De verdad De verdad Parece que es una serie Pero es lo que Lamentablemente Se está Está ocurriendo Allá En Maui Señores Hawaii Miren estos autos Completamente Calcinados Ya mismito Vamos a presentar Una imagen Aérea Donde se ve Bastante Terreno Bastante Eh Verdad Parte de la ciudad Pues completamente Eh Devastada Señores Eh Vamos por acá Eh A las imágenes Que tenemos Eh Ahí está Señores Mire Que Devastado Está Maui En este momento Allá en Hawaii Se ve completamente Negro Eh Obviamente Estas imágenes Que nos llegan Atrapete El internet Pues Eh Es bien lamentable Eh Ponemos en nuestras oraciones A 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 Lamentablemente, pues, has recibido personas. Este es el hospital que no es colapsado, porque obviamente lo estamos viendo ahí, no es colapsado. Está totalmente bien, pero hay hospitales que han colapsado debido al intenso calor y obviamente el fuego. Pero esta es la iglesia, una de las iglesias que lamentablemente sufrió el calentón del fuego. Y nosotros, como ciudadanos, como seres humanos, pues nosotros debemos aportar, señores. Usted sabe que el calentamiento global es algo que nos está consumiendo poco a poco. Y tenemos que tomar conciencia sobre todo lo que ocurre en el mundo. Estas cosas, como les dije, no hay nadie que los hable en YouTube. Nosotros lo estamos hablando, pues, para que la gente pueda ver lo que realmente allá está pasando. Y que podamos poner nosotros en nuestra oración, en nuestro grano de arena, para que nuestros hermanos de Hawái puedan salir de toda esta situación. Muy lamentable. Comparte el contenido, suscríbase. Vea todo lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros nos vemos en el próximo video y oración para Maui, Hawái, señores.